Clasificación de los seres vivos. Reino, hongos. Los hongos son organismos que se caracterizan por cumplir las siguientes características. Pueden ser unicelulares o pluricelulares. Todos ellos son eucariotas. Todos son heterótrofos. Presentan una pared celular de quitina. Y pueden tener reproducción sexual o accesual. Los hongos unicelulares están formados por una única célula, eucariotas, heterótrofos, como por ejemplo la levadura de la cerveza. Los hongos pluricelulares son seres vivos eucariotas, heterótrofos y son más conocidos por una estructura llamada seta. Este término de seta es un término vulgar y científicamente inadecuado. El nombre que vamos a utilizar es el de carpóforo o cuerpo fructífero. ¿Qué es un carpóforo o cuerpo fructífero? Es la estructura reproductora de un hongo pluricelular. En esta estructura se forman las esporas, que son células microscópicas que sirven para la reproducción del hongo. En un carpóforo podemos distinguir las siguientes partes. Primero encontraríamos la volva, membrana que se encuentra en la parte inferior del carpóforo o cuerpo fructífero. Después encontramos el pie, estructura en forma de columna que sujeta el sombrerillo. Antes de llegar al sombrerillo encontramos el anillo, que es una membrana que rodea el pie. El sombrerillo es la porción en forma de media esfera que se encuentra en la parte superior del pie. Lo normal es que en la parte inferior aparezca el llamado imenio. El imenio es donde se forman las esporas. Este imenio puede tener dos formas, en forma de láminas, como el champiñón o níscalo, o en forma de poros, como el boletus. En el sombrerillo pueden aparecer escamas, membranas que se encuentran en su superficie. Gracias.